Amanecí con dolor que viene y se va, viene y se va Ayer te vi, heches, won't stop, soñé de ti Quieres quemarme como si fuera otro, con eso me ahorcas, no quieres estar sola, sola Como tú, como yo, pienso en ti sin razón, como tú, como yo, me rompí mi corazón En la noche yo te vi, un ratico nada más, nadie sabe que me fui, nadie sabe que te das And I know, I'm better alone, but call me, pa' escucharte la voz, excuse me It cleans out my soul, que es lo mejor pa' este dolor And I know, come back on my word, it owns me, por esta canción, so so me Por todo me son, por todo, como ríos, las emociones Me llamo estas tóxicas, y ven en el Fair Fox, me yo Adicto de narcótica, y ya sé que con eso soy Me llamo estas tóxicas, y ven en el Fair Fox, me yo Adicto de narcótica, y ya sé que con eso aún me quedo Que ella sabe que es puro veneno, ven a la más lejos del cielo Por ella presionó el momento, pero salió algo que pensaba que yo entendía También de mi ser alimentaba a su vida And I know, I'm better alone, but call me, pa' escucharte la voz, excuse me It cleans out my soul, que es lo mejor pa' este dolor And I know, come back on my word, it owns me, por esta canción, so so me Por todo me son, por todo, como ríos, la situación Me llamo estas tóxicas, y ven en el Fair Fox, me yo Adicto de narcótica, y ya sé que con eso soy Me llamo estas tóxicas, y ven en el Fair Fox, me yo Adicto de narcótica, y ya sé que con eso aún me quedo And I know, I'm better alone, but call me, pa' escucharte la voz, excuse me It cleans out my soul, que es lo mejor pa' este dolor And I know, come back on my word, it owns me, por esta canción, so so me Por todo me son, por todo tu amor, y la situación Y la situación And I know, I know And I know I know